Lo primero que tenemos que hacer es ir a Blackmagic y descargarnos evidentemente el software de control. El software de control se encuentra en Soporte, Mezcladores Atem y aquí tenemos Atem Switcher que es un genérico que nos va a servir para todos los mezcladores de Atem. Para más información evidentemente contactar directamente con Blackmagic. Descargamos para Windows después de poner nuestros datos o simplemente descargamos el software y se nos empieza a descargar. Una vez descargado el software abrimos Atem Setup. Aquí simplemente lo que debemos de hacer es coger, abrimos el controlador, nos dice que no hay ninguno pero ahora aparece. Aquí tenemos el controlador ya conectado. Aquí lo importante realmente no es esto, realmente lo importante que nosotros necesitamos es conocer la dirección IP de este controlador. Clicamos en el controlador y aquí vemos lo que es la configuración. Esta es la dirección IP 192.168.130. Este es el valor que yo le voy a tener que indicar a mi RMLP250M para que vaya a atacar y capturar lo que está haciendo el Atem para enviarlo hacia las cámaras. Una vez tengamos esto, lo memorizamos y nos vamos hacia el RMLP250M y su control.